Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freiria y en este video te voy a enseñar bien fácil como afinar tu guitarra acústica o guitarra española Como siempre antes de comenzar voy a invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis nuevos videos También te invito a ingresar a la web tusclasesdeguitarra.com en donde vas a encontrar todos mis tutoriales Ahora si, comenzamos directo con este tutorial Primero tenemos que aprender un par de nociones Las cuerdas son seis, como todos sabemos, se cuentan de abajo hacia arriba Es decir, la cuerda de abajo es la primera Y representa a la nota Mi La segunda Representa a la nota Si La tercera Es Sol La cuarta Es Re La quinta Es La Y la sexta vuelve a ser Mi pero más grave Entonces tenemos Mi Si Sol Re La Mi Las clavijas Que se utilizan para ajustar o desajustar las cuerdas Si las cuerdas están bien puestas, como corresponde Cuando giramos hacia nuestra izquierda La clavija, estamos ajustando Y cuando giramos hacia la derecha estamos desajustando Bien, para afinar la guitarra vamos a usar distintos métodos El primer método que vamos a usar es el método de comparación Vamos a comparar el sonido de cada una de las cuerdas de nuestra guitarra Utilizando el video afinador de guitarra clásica Que lo encuentras haciendo click en el enlace que aparece en pantalla En ese video vamos a poner pausa Entonces lo que vamos a hacer es comenzar afinando la cuerda número 6 Es decir, la cuerda de arriba Vamos a desajustarla Giramos la clavija hacia nuestra derecha De esta forma, cuando ya está bastante floja Ahí podemos comenzar a afinar Le damos play al video afinador Y vamos a tratar de igualar el sonido Ajustando la clavija y tocando la cuerda 6 Guiándonos por nuestro oído Hasta que se iguale al sonido de la cuerda 6 Si no llegamos a hacerlo en el tiempo Que transcurre el video Podemos retroceder el video Y probar nuevamente Y seguimos comparando Hasta que el sonido quede exactamente igual al del video Y ahora vamos a repetir el proceso con las cuerdas que siguen Vamos a poner pausa en el video Entonces aflojamos la cuerda 5 Que quede bien floja Y ahora si le damos play al video En la parte donde está sonando la cuerda 5 Y ahora tratamos de igualar el sonido Ajustando la clavija Y ahora simplemente repetimos El procedimiento cuerda por cuerda Aflojamos la cuerda 4 Y ahora tratamos de ajustarla Hasta igualar el sonido Lo mismo con la cuerda 3 Aflojamos Y trato de igualar ahora Cuerda 2 Y cuerda 1 Aflojo Y trato de igualar el sonido Ahora ajustando Y aquí ya tenemos la guitarra afinada perfectamente Ajustando la cuerda 2